Por una cabeza No olvidéis hermano, vos sabes no hay que jugar Por una cabeza me te jonde un día De aquella cuqueta y risueña mujer Que al jugar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para qué vivir Cuantos desengaños por una cabeza Yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Hasta de carreras se acabó la timba Un final regnido ya no vuelvo a ver Pero si un mirar me viene ser fija el domingo Yo me juego entero Y voy a ser Por una cabeza Con la suocura Mi boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza Y ella me olvida Me importa perderme mil veces la vida Para qué vivir Con la suocura Y ella me va a convertir Con la suocura Al fruto Y ella me va a convertir En el cielo Acabaste